Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Marca Pedro Montoya, ensayo. Fíjate que lo comentabas tú, que tenía la superioridad en la derecha cuando estaban atacando aquí. Tirarse a por él y mantener la posición por la derecha, pero bueno. Ojo a la jugada ahora, la superioridad. Placan a la jugadora madrileña, a escaso medio metro la zona de marca. Ojo que abren el balón, Claudia, Claudia, ahí es imparable. Y ensayo. Muy rápidos en la liberación del balón, creo que tienen que volver a tener posesión de balón, recuperar balones. El pick and go, por el lado abierto. Vamos a ver varios. Sí, yo creo que sí, que vamos a intentar avanzar. Ahí. ¿Qué pasó, Adán? ¿No? Ah, no. No, no, llama la capitana, yo creo. No, no, es igual. Así que inferioridad y es... Y ensayo. Muy bien. Ensayo, que me lo he perdido, Isabel. Estaba mirando el torneo de la jugadora de Hortaleza. Casi un pick and go. Uy. Se fue, se fue de base. Una partida no entrara. Vamos a ver la melé. Introduce Nuria. Llega el balón a Andrea, que lo guarda perfectamente. Quiere ganar metros, meterse hasta la 22. Ahora lo para, decide Andrea levantar para Nuria. Esta para Jennifer. Ojo, la carrera por el carril de Lala, hay que flacarla. Es muy rápida esta jugadora. Bueno, no sé si os habéis fijado que el de hecho saca de la melé a una jugadora. Puntos al Inef y el partido es ganado para el Cisneros. Vale, vale. Es que no me había enterado. Bueno, el Inef peía a hospital y parece que tenía pocas jugadoras. Y no se podían presentar al partido. Ojo, que percutía ahí Lide. Lide tiene que empujar. La que viene enganchada, pero está ganando metros. Ahora sí ha ido al césped. Muy bien, ahora el de hecho. Nueva fase. Muy atento ahí el colegiado Pedro Montoya. Ese balón que sale despedido para Lucía. Lucía, parado bien en seco. La defensa madrileña, pero ahora incorpora hombres. Mujeres, mejor dicho. Al empuje y el ensayo. Sí, es uno de los fallos, pero cuando tenemos balón sí que se consigue ganar metros. Sí, eso es. Perfectamente ahí a Marina. Balón atrás. Sin pateadoras hay que jugar a la mano. Claudia. Claudia, tanto en ataque como en defensa. Excelente jugadora. Es una calabadora del conjunto de las dragonas. Uy, uy, uy. Tarjeta. Y para sacar la tarjeta tan directamente, algo ha tenido que ver. Del conjunto madrileño, en esta fase del juego. Aquí sí que han metido a todas las jugadoras en la melee. Está aumentando. Se ha ido el castigo. Una pena. Se ha ido el castigo por esa melee. Sí, se ha unido claramente la melee del getcho. Está claro, sí. Pedro Montoya al juego. Pensai. No. Ah, no, golpe, golpe. Golpe. Se está marcando el forajón. Número uno, cinco puntos. Ah, no, ensayo, ensayo. Ah, ensayo. Me parecía a mí la perspectiva. La posesión. Es lo que nos está costando en esta segunda parte mantener la posesión. La poca que estamos teniendo. Lo demás hay en la doble. Sí. Ahora sí, pide que introduzca la medio melee de Hortaleza. Mucha superioridad. Tenta aguantar getcho, pero empuja la melee y lo introduce en zona de marca y el ensayo para Andrea Fernández. ¡Ensayo! Muy bien. ¡Ensayo para Arantxa Su! O la barría Arantxa. Muy bien, vamos. De momento 19-26 parece que pone. Bueno, no está remontando el scrum, ¿eh? No, no ha sumado esos dos puntos, pero bueno, Fernández. Vamos a jugar. Segunda torreta. Ha estado intratable en todo, Chorzaleza, ¿eh? Balón que patea en el fondo, pues tampoco lo entiendo muy bien. Sale por la línea lateral. Y final del encuentro, y Chabel no pudo ser. Nos quedamos a la puerta de conseguir ese punto.